¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al programa de GCN en Español y como pueden ver tenemos una linda bicicleta en nuestras manos. Se trata de la máquina de Juan Ayuso, uno de los posibles aspirantes a ganar la Vuelta a España. Así que quédense con nosotros que vamos a ver todos los detalles, las medidas y el peso. A simple vista esta bicicleta parece igualita a la de Tadej Pogarchar que estuvimos grabando en el Tour de Francia pero sin duda tiene algunos detalles, posiciones, medidas y algunos componentes que son diferentes. Vamos a comenzar por algo que es totalmente igual que es el cuadro. El cuadro sigue siendo el Cornavo versión V4RS o V4RS dependiendo de donde nos estén viendo. Un cuadro que tiene una combinación de aero con escalador, ya lo hemos visto tanto en su prototipo como luego en su lanzamiento y por supuesto la misma característica que la bicicleta de Tadej Pogarchar con casi casi nada de pintura para poder reducir un poco el peso. Pero si pasamos al manillar que es el mismo que utilizaba Pogarchar, el MB integrado en fibra de carbono con una potencia este de 130 milímetros y el manillar de ancho es 36 casi 37 en la parte superior y 40 en la parte inferior. Pero como podemos ver tiene unas manetas extremadamente metidas hacia adentro, es realmente increíble y no solo eso, el mecánico también nos ha dicho que además de estar hacia adentro están hacia abajo. Con esto obtiene una ganancia según el mecánico de 4 vatios por lo cual prefiere utilizarlas así. Calculo que debe ser algo difícil de manejar la bicicleta, hay que seguramente acostumbrarse. Aquí dentro vemos que tiene los pulsadores Sprinter para poder manejar los cambios de una manera mejor cuando va a la parte baja del manillar y por supuesto Wahoo Rohan en este caso seguramente para competir utiliza el Bolt que es un poco más chiquito y el soporte impreso en 3D. Siguiendo con los detalles en 3D encontramos aquí debajo la tapita de la potencia que bueno la pueden hacer realmente a medida y les queda perfecto. Bajamos un poco y nos encontramos con las ruedas, por supuesto tubeless ready como la gran mayoría de equipos, en este caso son las MB 4.5 que son una combinación, 56 milímetros en la parte trasera y 50 milímetros en la parte delantera. Tienen un ancho interno realmente increíble, están utilizando unas cubiertas Continental Grand Prix TT o sea 5000 TT que son exclusivamente, no exclusivamente pero sí que están diseñadas para la contrarreloj por lo cual más ligeras, menos resistencia a la rodadura y el ancho es de 28 milímetros. Pero en esta llanta pasa de los 30 milímetros y en el vídeo anterior de Tadej Pogacar me habían preguntado más o menos qué presión utilizan, bueno no podemos dar la presión exacta pero podemos decir que ronda entre los 4 y los 4.6, 4.8 bares dependiendo el peso del corredor. Pasemos ahora a la transmisión de la bicicleta, por supuesto el grupo que utilizan es Shimano, Shimano de 12 velocidades y completo digamos con las bielas, cambios, frenos, todo es Shimano Durace. En este caso las bielas que utiliza o que ha elegido son de 172 milímetros con el medidor de potencia integrado Shimano, pedales Shimano Durace y al igual que la bici de Tadej tiene los platos en carbon T, en fibra de carbono y como decía alguno de nuestros youtubers videntes, los dientes no son de fibra de carbono, son de aluminio. Luego 54 es el plato más grande, el pequeño es de 39 dientes, los rodamientos son en cerámica y si nos venimos un poquitito más hacia atrás encontramos el cassette de 12 velocidades, en este caso es un 11, la corona más chica por 34, tiene un gran rango de desarrollos. Los discos son de Shimano, Shimano Durace, 160 milímetros en la rueda delantera y 140 milímetros en la parte trasera. Vamos con algunos detalles más antes de por supuesto ir a pesarla y ver cuáles son las medidas, soporte para el número impreso en 3D, los tapones del manillar son aerodinámicos digamos, tiene una forma bastante más aerodinámica, la tija de Darimo para poder aliviar unos gramos y el asiento es Prólogo Scratch M5, ya lo hemos dicho muchas veces, uno de los más utilizados por aquellos corredores que llevan la marca Prólogo y este tiene una ranura central para aliviar las presiones con los riel de carbono. Y para terminar los Porta Caramallona Lillera de la marca Elite. Ahora si, vamos con las medidas, Juan Ayuso mide 1 metro con 83 centímetros y el cuadro que está utilizando, aunque no lo crean, es de la talla 51, ya saben que cada marca tiene las medidas que pueden ser diferentes. Vamos al largo, tiene desde la punta del asiento al centro del manillar 58 centímetros, mientras que la altura desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 76,2 centímetros. Y la diferencia de altura que tenemos entre el manillar y el asiento es de 11 centímetros. Ahora si, pasemos al peso. Y aquí tenemos la balanza para el momento de la verdad, vamos a ver cuánto pesa esta bicicleta. Y el peso de esta bici es de 7,320 kilos. Nada mal, si pensamos que todavía tienen algunos detalles que me ha contado el mecánico para poder bajarle un poquito el peso. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta bicicleta, espero que les haya gustado. Estén atentos a este corredor que sin duda tiene mucho que decir en esta Vuelta a España, él y su equipo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado. Si es así, como siempre, pulgares hacia arriba y aquí abajo pueden dejar todos los comentarios sobre esta bicicleta. Nos vemos la próxima. Chao. Me la llevo, me la llevo.